Hola, bienvenidos y bienvenidas a Especiales Universidades de Costa Rica, acá donde hacemos televisión con sentido. El día de hoy vamos a hablar sobre el porvenir de este país, casualmente con un, digo yo, productor intelectual potente costarricense, don Fernando Araya, escritor y además también una de las personas que tal vez encontramos sistemáticamente en los medios de comunicación escribiendo sobre filosofía y política. ¿Qué tal, don Fernando? Bueno, muy buenas, muy buenas, Marlon, gracias por la invitación a compartir con vos y con los amigos, las amigas televidentes, este rato de reflexión sobre la situación del país. A mí me gustó muchísimo, don Fernando, una forma en la que usted hace una crítica sistemática al momento que estamos viviendo como país y usted le dice que hay una gran cantidad de personas que a un momento histórico difícil le hacen una mueca hipócrita y deforme. Explíqueme un poquito de eso. Bueno, lo que yo afirmé en ese artículo que trae esa colación es que debemos los costarricenses hacer un esfuerzo para que la solidaridad no sea una mueca, no sea una burla. Ahora, por razones de coyuntura, se habla mucho de que estamos en un periodo de crisis fiscal, lo cual es cierto y es grave la crisis. Pero en realidad lo más grave es que no solo hay una crisis fiscal, hay una crisis de liderazgos, hay una crisis de movimientos y hay una crisis afectivo-emocional que se refleja mucho en las redes sociales. El peso del insulto, el peso de la mezquindad, el odio hacia el que piensa distinto, al que tiene intereses diferentes, es enorme en las redes sociales y es enorme en la vida política y en la vida social costarricense en este momento. De manera que ese conjunto, no hay solo un déficit fiscal, hay un déficit de liderazgos y de movimientos. O sea, esa solidaridad que se puede percibir como hipócrita nos plantea un esquema de una dialéctica entre personas que juegan el enemigo amigo. Exactamente. O sea, tenemos en medio de esos cuatro déficits a los cuales me refiero, no solo el fiscal, tenemos el predominio de la lógica de la dialéctica amigo-enemigo. Esa dialéctica amigo-enemigo lo que hace es elevar los niveles de violencia y de violencia verbal y de violencia física. Y en esas condiciones es muy difícil sentarse a una mesa a compartir el pan, como decía nuestro pueblo. Es muy difícil sentarse a una mesa a dialogar, a negociar, a buscar converger dentro de las diferencias. Quiero que lo desmenucemos por dos cosas. Cuando hablamos de que esos liderazgos no son liderazgos potables o tan potentes como fueron en el pasado, uno diría hay una gran emergencia de jóvenes, inclusive que han llegado a la política y que hoy nos gobiernan. Un hombre de menos de 40 años, por ejemplo, en el caso de Carlos Alvarado. En el ámbito de los liderazgos, que es uno de los recursos más importantes que usted toma. El segundo, que me parece que es fundamental y es la referencia a los movimientos sociales. Nunca habíamos visto más proliferación tal vez de estructuras que trataran de vociferar indignaciones. ¿Verdad? Y eso creo que es importante. Y eso en lo social y en lo político. Don Fernando. Bueno, Marlon, si querés retotraemos un momento. Los cuatro déficits que mencionaba producen una crisis sistémica. Costa Rica está padeciendo hoy una crisis sistémica. Algo que no ocurría en los ochentas. En los ochentas había una crisis económica muy seria, pero no había una crisis sistémica porque no había deslegitimidad de los partidos políticos, no había deslegitimidad de los movimientos sociales y habían liderazgos individuales muy fuertes en medio de la crisis. Hay que, si hacemos una lista muy sencilla y pensamos en el lado, por ejemplo, de lo que era la socialdemocracia, entonces pensamos que ahí estaba José Figueres Ferrer, Daniel Uduber Quirós, Luis Alberto Monge, Óscar Arias Sánchez que venía emergiendo. Si pensamos en el lado de la izquierda política de aquellos años, hay que pensar en Manuel Mora Valverde, en Eduardo Mora Valverde, en Arnoldo Ferreto Segura, en Julián Marchena, en Álvaro Montero Mejía, por el lado de lo que era el Partido Socialista o Sergio Eri Gardón. Si pensamos en el lado que venía de la tradición calderonista, demócrata cristiana, entonces ahí estaba, bueno, Rodrigo Carasodio, que salía de Liberación Nacional, pero habían otros personajes. El Partido de la Hormiga, Óscar Aguilar Mora Valverde. Bueno, estaba Don Óscar, en fin, teníamos un país en crisis económica, pero no en crisis sistémica. Hoy tenemos un país en crisis económica y en crisis sistémica, por carencia de liderazgos, por deformación emocional afectiva, de la relación interpersonal, por unos egoísmos sectoriales que convirtieron la solidaridad en una mueca y en una burla, porque en el fondo el peso de los intereses sectoriales está terminando por oscurecer el interés general. Y luego, es muy importante que hayan jóvenes en la política, pero si eso no se acompaña de madurez teórico, intelectual, y si no se acompaña de experiencia de vida, no digo yo experiencia de vida en la política, sino experiencia de vida, de vivir, de haber vivido, entonces podemos tener un serio problema de calidad del sistema, que ya lo tenemos de por sí. Entonces, si vos te pones a pensar, y los amigos televidentes, que ya en los años 90 hay una erosión del bipartidismo histórico que había surgido en el 8-3, en diciembre del 8-3, el bipartidismo histórico entra en un proceso de decadencia, hay una transición al multipartidismo y en ese momento esas transiciones se hacen sin suficiente pausa, sin suficiente madurez y llegamos a un momento como el actual, donde el país está sufriendo las consecuencias un poco de esa historia, sin que eso quiera decir que no hayan habido méritos, han habido méritos extraordinarios, pero desde el punto de vista del liderazgo social y político, hay un debilitamiento muy serio del carisma de sus liderazgos, de la robustez de sus liderazgos. Entonces, mi tesis es esa, es verdad, si a mí me preguntan, bueno, pero ¿cómo vamos a pasar la página? No me imagino que esté surgiendo en algún lugar un grupo de liderazgos, no, no, me imagino que en medio de la crisis van a surgir los liderazgos, van a surgir, no va a haber otra función. Creo que es muy valioso lo que presenta el escritor Fernando Araya, hoy invitado a especiales Universidad de Costa Rica, cuando dice que esta crisis en el sistema, de algún modo, cuando pensamos en solidaridad, le hace una mueca hipócrita a un ecosistema ya muy afectado y que pudiésemos poner como ejemplo la fosilización, ¿verdad? O ese fósil en el que se ha convertido casualmente muchos de los partidos políticos. Podríamos poner como ejemplo el Partido Liberación Nacional en ese esquema. Estamos haciendo Televisión con Sentido acá en el Campus Rodrigo Facio, su casa. Regresamos a especiales Universidad de Costa Rica, acá con don Fernando Araya, escritor y generador de opinión de hace mucho tiempo en diferentes medios nacionales. Don Fernando, ¿qué es lo que imposibilita verdaderamente que podamos trabajar de manera compartida? Usted ahora nos decía que tal vez la crisis hacía posible que los liderazgos emergieran. ¿Eso es verdaderamente con carisma, positivos, robustos y llenos de lo que ahora tanta falta nos hace? Sí, bueno, es inevitable para mí que en medio de la crisis, conforme este proceso de crisis sistémica se ahonde, sea inevitable que surjan liderazgos. El liderazgo social, político, individual o colectivo, no se crea en un aula, no se crea en un libro, en una teoría, se crea en la interacción diaria, en la experiencia diaria. En este sentido, la experiencia es la mejor teoría, por decirlo de esa forma. Entonces veo que en el contexto de la crisis van a surgir los liderazgos. Por ejemplo, en el caso de los partidos políticos es inevitable un regreso a las raíces, porque un retorno a las raíces es un retorno a la vida y obra que hizo de esos partidos políticos partidos importantes en historia de Costa Rica. Y eso es inevitable, eso es, a ver, eso no se puede lograr si no hay procesos educativos internos, si no se educa en la cultura de la transparencia, si no se incorpora el tema de los derechos humanos, del carácter progresivo de los derechos humanos en los partidos políticos. Fernando, pero, a ver, usted que ha estudiado tanto ese ecosistema de toda la política, yo sé que es ingrato porque me gustaría empezar partido por partido y decirle, usted ve algún cuadro que tenga esa pinta. ¿Identificamos algún líder en el esquema de los partidos políticos que hoy en esta crisis pueda tener una reacción que auspicie lo que usted casi habla como ética para el desarrollo o que también lo vincula con una frase lindísima de Kant, que luego la vamos a ver? Bueno, mire, yo no quisiera hablar de individualidades en este contexto o de liderazgos individuales, hay personas muy valiosas. Es que vea, el PUSC, ¿verdad? Sí. Su gran líder hoy es ministro de la presidencia y la tiene complicada para la próxima elección. Sé que lo meto en un zapato hablando de política. El partido Acción Ciudadana llegó con votos prestados y hoy puede ser que Carlos le pase la que le pasó a Carazo. La única diferencia, según dice Iván Molina, es que lo están dejando antes, solo. En el partido de liberación, nacional, verdaderamente hay un disparo todos los días en diferentes vías con que yo sí puedo identificar en la Asamblea Legislativa es una aparición de diferentes jóvenes que lo están haciendo bien y puedo citar, digamos, a un diputado como Wagner, pero también del otro lado podemos citar también en el partido Unidad Social Cristiana a gente que está tratando de brillar, igual que en el PAC. Pero, don Fernando, vea Frente Amplio, tiene todavía José María Villalta ocho años después. Bueno, como te digo, no voy a entrar a hacer valoraciones individuales. Lo que sí te quiero decir es que en todos los conflictos políticos actuales no son una novedad absoluta. En cierta forma, los bloques que hoy se están enfrentando o que hoy se encuentran y se desencuentran son los mismos que se encontraron y se desencontraron en la década de los 40, entre 1953 y el 78, entre el 78 y el 90, el 90, son los mismos bloques. Es el esfuerzo que a Carlos no le está funcionando porque Carlos trató de meter al PUSC y al Frente Amplio dentro de su equipo de trabajo para salir adelante y no carbura. Bueno, pero una de las razones por las que no carbura, esos distintos bloques a los que me refiero tienen un ideario. Ese ideario se produjo una ruptura de las élites partidarias en relación a esos idearios. Ocurrió con el PUSC, ocurrió con Liberación, ocurrió un poco también con el Frente Amplio porque se puede estar o no estar de acuerdo con el Frente Amplio actual, pero hay un ideario en el Frente Amplio y usted no lo puede sacrificar a cambio de un estar, de un oportunismo del día a día. ¿Y por qué no carbura? ¿Por qué no carbura qué? Este ecosistema creado por Carlos Alvarado que trataba de juntar a toda esta gente. Porque no hay músculo político en ninguno de los componentes. Fíjese usted que don Rodolfo Pisa llega al Ministerio de la Presidencia con un partido dividido. Llega no solo con un partido dividido, sino con un partido que había perdido el vínculo orgánico con el ideario social cristiano que se había formulado desde antes del 83 y que llega sin eso. ¿Cómo llega entonces? ¿Qué corriente histórica orgánica representa el PUSC, el ministro de la Presidencia, desde el punto de vista histórico? ¿Qué representa? La representatividad sustantiva se perdió. Ahora, ¿cuándo se perdió? Ese es un tema. ¿Cuándo se perdió eso? Yo creo que el periodo histórico en el que esas pérdidas ocurrieron se sitúan entre 1990 y el 2004. Los hechos que ahí hay que analizar indican cómo los partidos políticos perdieron el vínculo con sus raíces históricas. Con esto no quiero decir que entonces los partidos deban volver al pasado, porque no se trata de volver al pasado. Se trata de ir al futuro, pero usted no puede ir al futuro si no tiene hombros en que pararse o si los hombros en los que hay que pararse ya usted los tiene diluidos y perdidos, porque no hay educación política, porque no hay conocimiento histórico, porque no se valora lo que se hizo ni se defiende lo que se hizo. Entonces, claro, pero yo situo esa etapa, como hablábamos ahora fuera de cámaras, entre el 90 y el 2004. Ocurren aquí muchos hechos que terminan debilitando el sistema de funcionamiento político. Y luego viene el multipartidismo, pero todo mundo está aprendiendo a trabajar en el multipartidismo, aprendiéndolo en medio de la crisis. Entonces, es una situación muy compleja, ¿verdad? Muy compleja. Y estamos careciendo de experiencias de vida y de liderazgos robustos. Estamos careciendo, no los estamos teniendo. Y no me refiero solo a la política, me refiero en todos los ámbitos de la sociedad costarricense. Y para hacer esta nota, el hecho de que la solidaridad se haya convertido en una burla tiene relación con el hecho de que las instituciones del Estado, del gobierno, se han feudalizado. Nosotros hemos terminado teniendo una sociedad feudal. Feudal por las estructuras de poder. O sea, pequeños grupos de poder, sean oligarcas o sean proletarios, sea lo que sea, pequeños grupos de poder feudalizan las instituciones. Y ese fenómeno de feudalización ha sido estudiado en administración, por ejemplo. Me voy a ir con eso que plantea el escritor Fernando Araya, hoy en especial en su Universidad de Costa Rica, sobre cómo esos poderes aislados le restan músculo a alguien que llegó sin esa capacidad, no solamente de conocimiento de la administración pública y de la jurídica, sino con una incapacidad total emocional para poder hacer desde la autonomía personal la posibilidad verdaderamente de gobierno. Estamos acá en el campus Rodrigo Facio del Canal 15 Universidad de Costa Rica. Regresamos a especiales Universidad de Costa Rica. Quisiera recordarles que este mes de noviembre estrenamos un programa que se llama Esta Semana en el 15, donde le presentamos un pluralismo informativo y un trabajo desde la agenda noticiosa con diferentes intelectuales y personalidades de esta universidad y también, por supuesto, de este canal. Y bueno, regresamos con don Fernando, que estamos hablando un poco sobre el porvenir de este país. Me parece que el análisis ha sido muy rico, sobre todo sus reflexiones sobre los partidos políticos en el marco de lo que están viviendo como un terremoto intelectual sin salidas verdaderamente ideológicas. Usted plantea en un texto que Kant habla sobre la belleza de la autonomía que radica casi en la autonomía personal de poder hacer posible un mecanismo de transformación. ¿Cómo podemos entender eso en la política? Bueno, mira, el planteamiento que he hecho es que vivimos una época en la cual las personas dependen de las estructuras, de los feudos, de los feudos de poder. Es más importante la institución partidaria, es más importante la ideología, es más importante el grupo político, el feudo político que cultivar la capacidad de discernimiento personal. Kant, en esa frase que vos recordás, subraya la importancia de la autonomía, de la autonomía personal. Es más valioso entonces la capacidad de la persona de discernir por sí misma que la capacidad de la persona de convertirse en una correa de transmisión de lo que el grupo o el poder dice, cualquier tipo de poder. No me refiero solo al poder del Estado, al poder de la política, etc. Entonces, ese ha sido el énfasis que yo he planteado, pero no hay en el sistema educativo, no hay en el sistema cultural, ninguna o no son suficientemente fuertes las tendencias para educar en ese sentido a la gente. Por supuesto que en la Costa Rica actual, en medio de esta crisis sistémica, es muy difícil plantear de pronto una serie de acciones para la educación en la capacidad de autogestión. Pero la capacidad de autogestión de la persona es un valor universal de las tradiciones democráticas y de las tradiciones políticas. A uno lo sorprende, a mí me, no me sorprende, pero es triste ver cómo, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se proponen iniciativas para castigar y para condenar a una persona que decide ser independiente en relación al partido X, ¿verdad? ¿Yo sería en contra de esta visión de autonomía personal, inclusive? Sí, claro, porque además es una visión de la política autoritaria, una visión autoritaria de la política donde es más importante el grupo, el grupo de poder, que la capacidad de discernimiento individual. O sea, es más fácil que le tiren línea. Por ejemplo, que le tiren línea, etc. En los años 70 y en los 80, los movimientos sociales eran correas de transmisión de partidos políticos, ¿verdad? Esos eran los movimientos sociales y esos eran los liderazgos sociales. Bueno, hoy muchos liderazgos individuales son correas de transmisión de intereses grupales que nunca aparecen, nunca se hacen transparentes. Hablando sobre esas correas de transmisión, le voy a presentar un escenario. Un escenario, reforma fiscal, que tiene una decisión en sala constitucional en este momento que, según conversaba con la ministra de Hacienda, me decía, tal vez a la tercera va a la vencida. Con una asamblea legislativa que no tiene todos los votos, con un escenario de narcotráfico y crimen organizado tremendo, hace 22 días, 15 días, veíamos cómo un niño era secuestrado y un papá hacía una persecución en su automóvil. Don Fernando, tenemos una Costa Rica que pareciera que no es la Costa Rica que nosotros creímos que podíamos cultivar. Y le voy a presentar el último escenario, que tal vez es uno de los más complejos en el marco del índice de Gini, que nos explica sobre las desigualdades. Antes estábamos a la parte de Uruguay, ahora estamos a la parte de Guatemala. A Guatemala. Sí. Bueno, mire, esto que estás diciendo me hace pensar también en el contexto, en las amenazas globales. ¿Me quedan tres minutos? A las amenazas globales. El ascenso de los nacionalismos exacerbados, el ascenso de los proteccionismos comerciales, el ascenso de la xenofobia, que es un fenómeno global, sobre todo europeo, también amenazan. El ascenso de los totalitarismos políticos renombrados o revisionistas de nuestro tiempo son una serie de amenazas de la región o regionales que al combinarse con la crisis sistémica interna, incluyendo la criminalidad, pues nos ponen en una situación grave. Yo creo que los costarricenses tenemos que interiorizar el hecho de que la situación histórica hoy es grave. Es grave y existen escenarios muy desagradables. Por primera vez, creo yo, en 40 años, por primera vez la sociedad costarricense está cerca de llegar a una pesadilla de la que después le va a costar despertar. Y entonces uno puede pensar que hay un periodo, hay un pequeño laxo de tiempo donde eso se puede evitar. Pero, bueno, ciertamente, como decís vos, en este momento no veo ninguna narrativa política y social que nos permita evitar eso. En este momento no la veo. Pero como decíamos al principio, en medio de la crisis, esa narrativa puede surgir. Y pueden surgir los liderazgos. Tal vez los conocemos, tal vez no los conocemos ahora. Pero vivimos un tiempo de ese tipo donde la historia se acelera en pocos años. Y estamos en ese contexto, ¿verdad? Voy a cerrar con eso. La declaración más dolorosa que yo puedo haber escuchado en este set. En los últimos 40 años, este es el momento histórico más complejo que estamos viviendo. Y además se suma a eso la imposibilidad de identificar en los grupos de poder alguien que verdaderamente surja con carisma, potencia y un ideal que nos dé esperanza. En esa imagen caótica, yo diría que tenemos que volver a leer a Fernando Araya cuando él dice que ojalá la crisis nos auspicie alguien que no sea el Redentor, que no sea el Mártir, que no sea el Salvador, que sea quien trabaje con muchas personas y logre el cambio que necesitamos. El hashtag sería estamos muy, muy, muy jodidos. Acá, en Especiales Universidad de Costa Rica, siempre hacemos televisión con sentido. Hasta luego. ¡Gracias!